La IPS municipal, como integrante de la red pública encargada de la atención de la pandemia por el nuevo coronavirus en Cartago, advirtió sobre el alto crecimiento de casos en las últimas semanas e invitó a la comunidad a no confiarse y seguir conservando las medidas de bioseguridad, ya que el riesgo de contagio es cada día mayor. Con reportes diarios de más de 20 casos, la ciudad está pasando por una difícil situación, afirmó el auditor médico de la entidad, Samuel Vega Pérez. Habiendo iniciado en marzo la toma de muestras para pacientes sintomáticos, el consolidado de esos días de marzo, abril, mayo, junio, hasta mediados de julio, no pasamos de 30 casos positivos, pero a partir de esa fecha de mediados del mes de julio, agosto y lo que llevábamos corridos de septiembre, el repunte ha sido impresionante. A la fecha tenemos 709 casos positivos en la ciudad de Cartago. La principal causa de ese aumento ha sido la irresponsabilidad de muchas personas que no atienden las recomendaciones de las autoridades sobre el uso del tapabocas, el distanciamiento social, así como evitar las aglomeraciones. Ahora es responsabilidad de cada uno de nosotros, ciudadanos en la calle y miembros de familias, los que debemos tener los cuidados personales, el distanciamiento, y eso no se está haciendo. Esto es un reflejo de que no hemos sido capaces de tener unas medidas que nos permitan evitar el contagio. Entonces, por eso es que se han multiplicado tanto los casos. Falta de cuidado personal en el distanciamiento, en el uso del tapabocas y en evitar conglomerados. En diferentes partes de la ciudad se ven grupos demasiado grandes y muy juntos de personas. Todo eso facilita el contagio. La toma de muestras en la ciudad también ha aumentado, mientras se sigue insistiendo en el aislamiento selectivo y sostenible como medida para prevenir su propagación. Con el paso de los meses, cada EPS se ha hecho cargo de esta labor. Nosotros ahora estamos adelantando la estrategia PRADAS. Es una estrategia creada por el Ministerio de Salud, que consiste en hacer pruebas, hacer rastreo y asegurar el aislamiento selectivo y sostenible de estas personas que son positivas y de todo su grupo de contacto, o sea, su grupo de convivientes en el trabajo y convivientes en la casa. A estas personas nosotros les hacemos pruebas y nos aseguramos de quiénes son positivos para que se sepan y mejoren las condiciones de aislamiento en sus casas y en sus trabajos.